Las imágenes que estamos apreciando corresponden a las primeras cuadras de la avenida aviación. Aquí, como podemos apreciar, hay una inmensa cantidad de personas de malvivir, los cuales se han apostado aquí a los alrededores. Muchos de nuestros compañeros periodistas también han sido víctimas de agresiones. Nos advertían al inicio que tengamos cuidado con las piedras. Algunos ya les habían traído. Pues bien, a estas horas de la tarde, la fiscal acaba de hacer su ingreso exactamente al área de conflicto. Podemos notar lo que ha sucedido hace instantes. Ladrillos, vidrios, piedras. Es increíble, pero realmente todas las personas, inclusive los vecinos, irradian, emanan una gran cantidad de violencia. Nosotros estamos llegando y sin embargo se les está pidiendo calma. La gente realmente está tratando de tirar piedra a los periodistas. Pero frente a la turba es bien difícil. Realmente notamos cómo está cayendo una piedra. Parece que es una persona enfermita, pero igual tenemos que ingresar con el grupo de periodistas. Este es el punto de los Maredes. Hay niños que están muertos. ¿Cómo puede ser esa asesina de Villarán? ¡Susana, asesina! ¡Susana, asesina! Estamos exactamente en el corazón del infierno. Uno de los comerciantes está mostrando un casquillo de bala. La señora, el golpe... A raíz de este choque entre comerciantes, entre comerciantes y ellos... Y la policía, ellos están mostrando la cedida de esta... ¡Susana, asesina! ¡Susana, asesina! ¡Susana, asesina! ¡Susana, asesina! ¡Susana, asesina! ¡Susana, asesina! ¡La pared no se vende! ¡La pared no se vende! Este pueblo luchador está defendiendo sus derechos. Ya tiene sangre. Susana Villarán, que hizo sangre en sus manos, ya lo tiene. Para defender sus derechos al trabajo, señores. Una cosa absurda. El señor Iguiseki, le hemos dicho que esto iba a ocurrir. Pero ellos no nos han tomado en cuenta. Esto es lo que está ocurriendo. Este es solamente el primer momento, señores. Estamos siendo resguardados. Estos cables han sido puestos, ¿no? Para retener a los caballos de la policía. Acabamos de llegar al corazón de este problema que vendría a ser el mercado mayorista número uno. La turba de comerciantes está acompañando a la prensa. Nos han dejado ingresar. Vamos a ingresar con ellos. Estamos para ingresar a la puerta del mercado mayorista número uno. Notamos a personas heridas. ¡Gracias! 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 ¡Ay, a Susana que se va!